Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto en JN19. Hoy es viernes 25 de mayo del año 2018. Y recuerden que este programa y todos los de nuestro canal lo pueden ver en la página web que aparece en la parte inferior de sus pantallas. www.jn19televisión.com Vámonos de inmediato con las informaciones. Seminaristas del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo en Lima invitan a todos a participar en el próximo encuentro con María. El grupo ha compartido en redes sociales el siguiente video. Veamos. Hola gente de las redes. Los volvemos a ver. Yo soy Renato. Hola, yo soy Bruno y somos seminaristas del Seminario Santo Toribio. En este video queremos invitarlos a un evento que estamos preparando con mucho cariño. Y para ti, ¿Quién es María? Encuentro de oración. Bruno, ¿y qué tendremos en este evento? Fácil, Renato. Es un evento juvenil para varones donde conoceremos quién es María para nosotros. ¿Y cómo conoceremos eso? Mediante la oración, la música y el trabajo en equipo. Los seminaristas venimos preparando una tarde increíble dedicada a María. Este evento se realizará el primero de junio. Aquí en nuestro seminario, cruza de la Avenida La Marina con Sucre. A las seis de la tarde. El ingreso será por la puerta del estacionamiento. Anima a todos tus patas para venir a este evento porque María los espera. No se olviden, los esperamos este primero de junio a las seis de la tarde. Y por supuesto, no tengas miedo. Vámonos ahora con información especialmente para nuestros amigos que sintonizan este canal en Cusco. El arzobispado del Cusco, mediante el circuito religioso arzobispal, con motivo de celebrar pronto la solemnidad del Corpus Christi, viene organizando visitas guiadas gratuitas para conocer a los santos y vírgenes que se reúnen en la Basílica Catedral Ojo Cusco. El recorrido será para grupos de jóvenes y niños de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Los días 1, 4, 5 y 6 de junio, en el horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Hay cupos limitados, hay poco aforo, en todo caso para las personas, por lo que es necesario comunicarse a los teléfonos 084-23-1615 y otros números más que se encuentran en estos momentos en la página del arzobispado del Cusco, donde ustedes pueden obtener mayor información. María Auxiliadora, cuya fiesta hemos celebrado ayer, 24 de mayo, pero que se extiende durante todo este mes, especialmente dedicado a ella, ha sido y es muy venerada a lo largo de la historia. El Papa Francisco, San Juan Pablo II y San Juan XXIII vivieron cautivados por esta advocación. Veamos por qué. Estando a dos días de celebrar a María Auxiliadora, les presentamos a tres pontífices que tuvieron a nuestra madre muy presente en sus vidas. Empecemos por el Papa San Juan XXIII, quien cultivó una especial devoción a la Auxiliadora, cuya imagen tomada de un número del boletín salesiano, colgaba en la pared cerca de su cama. Por su parte, San Juan Pablo II solía acudir a la iglesia de Stanislao de los Salesianos, en Cracovia, entre los años 1938 y 1944, y a menudo oraba en la Capilla de María Auxiliadora. En esta iglesia, el 3 de noviembre de 1946, celebró una de sus primeras misas como sacerdote. Por último, el Papa Francisco, durante su visita apostólica a Turín en 2015, por los 200 años del nacimiento del fundador de los Salesianos, San Juan Bosco, contó que durante su infancia fue educado en un colegio salesiano y aprendió a conocer a María Auxiliadora y a Marla. Y es así como nuestra madre dejó su huella en el corazón de estos tres pontífices. Hoy es 25 de mayo y, amigos, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Veda. San Veda. La página ACI Prensa lo recuerda con amplia información sobre su vida y obras. Se trata del patrono de los historiadores, y es que fue historiador en vida y también doctor de la Iglesia, nacido en 672 o 673 y muerto en el año 735. Hay gran cantidad de información relacionada con la vida y también las obras que lo llevaron a la santidad para que ustedes conozcan sobre San Veda, el venerable, en la página ACI Prensa. Vámonos al ámbito local, esta vez la coyuntura política. El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se permitirá el alza de los productos de primera necesidad, el alza de los precios, en todo caso, tras el anuncio del incremento de combustibles. Estamos preocupados, y eso lo he pedido al ministro de Economía, es qué pasa si es que, como se ve, hay una tendencia internacional del precio del petróleo en alza por los problemas que hay en Siria, por los problemas en la menor producción de Venezuela. Eso es lo que tenemos que ver, porque el efecto del impuesto selectivo a consumo, lo hemos calculado, no es más de 20, 22 centavos de sol por galón. En consecuencia, no es significativo, eso no afecta. Pero eso lo seguimos viendo, porque lo que nosotros no vamos a permitir es que medidas que tomemos afecten a la población. Eso de ninguna manera, y para eso lo estamos evaluando. Quien tiene que investigar es el órgano de control, que es la Contraloría General de la República. Nosotros, como otro por del Estado, estamos haciendo esfuerzos para que en los ministerios haya una máxima austeridad. Y lo que hagan otros poderes tendrán que ser evaluados por los órganos de control, pero nosotros al respecto no opinamos. Ahí estaba el presidente Martín Vizcarra hablando sobre este incremento especulativo de los precios en algunos mercados, que responden precisamente a eso, a una inexactitud, con referencia al precio de los combustibles derivados del petróleo, cuyo precio original ha tenido algún tipo de cambio a nivel internacional. Luego hablaba sobre la situación del Congreso de la República y esta venta o, en todo caso, compra de computadoras y frigobars para los señores parlamentarios. Y él hablaba de la austeridad, en todo caso, dentro de los ministerios, pero no necesariamente en otro poder del Estado. Se refería exactamente al poder legislativo. Vámonos a la pausa. Vamos a retornar luego con más información para todos ustedes. ¡Gracias!